¿Por qué paridad en todo? Una institución tan preciada y respetada por todos los tabasqueños, ¿verdad Lorena? No, qué cosa, es mucha información. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Efectivamente en este año, junio de 2019, fue aprobado por el Congreso de la Unión la iniciativa que se denomina comúnmente como Paridad en Todo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es el reconocimiento de que la participación de las mujeres en el ámbito público tiene que ser paritario, mitad y mitad mínimamente. Es decir, que en el ámbito federal, en el ámbito local y en el ámbito municipal tendrá que integrarse tanto los gabinetes del Poder Ejecutivo como los tribunales y los juzgados del Poder Judicial y como lo que ya ha sucedido a través de las reformas electorales, el Poder Legislativo. ¿No había paridad antes en las cuestiones electorales con las mujeres? Ah, bueno, es lo que te decía, en 2014 hubo una reforma en materia electoral para las diputaciones y para las regidurías y ayuntamientos, pero ahora en 2019 avanza y ya se traslada al ámbito del Poder Ejecutivo, es decir, las secretarías de gobierno, las direcciones de los ayuntamientos, los gabinetes estatales y en el Poder Judicial, pues ya lo que son las magistraturas y las juzgadoras y juzgadores. Es decir, vamos avanzando, México es el que lleva a la delantera en estos temas porque forma parte de una agenda internacional que es denominada Agenda 2030, donde la inclusión de la mujer en todos los ámbitos públicos y en todos los poderes tiene que realizarse de manera obligatoria. Entonces, México lleva la cabecera. Fíjate nada más. O sea, cabe señalar y cabe aclarar que las mujeres son las primeras llamadas por el gobierno de la Cuarta Transformación. Hay más mujeres que hombres. Pues yo quisiera comentar que precisamente en Tabasco, en el año de 1925, que existía un gobierno socialista de Tomás Garrido, es cuando se reconocen los derechos electorales de las mujeres. Porque precisamente, y es un tema económico, cuando tú trasladas a la productividad y a la vida pública, a ese sector de la población que es la mayoría, pues que te arroja un producto interno bruto mucho más alto. Es decir, más economía si ambos géneros se encuentran produciendo y se encuentran trabajando. Hay definitivamente muchos temas de discriminación, muchos temas de violencia. Demasiados. Pero esta iniciativa, pues forma parte de ese trato, de esa agenda. Bueno, pero dentro de tu institución, Roselvi, le tenemos que preguntar. Eso es forzoso, ¿verdad, Lorena? Sí. ¿Ponen penas o castigos o señalamientos a aquellas instituciones que no permiten la equidad o la paridad en todo el proceso? Ah, bueno, sí. ¿Son consumas de dinero? Bueno, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco existía inicialmente una comisión de género y ahora es una comisión de inclusión, género y derechos humanos que precisamente se encarga de revisar que, por ejemplo, al momento de postular las candidaturas, éstas sean de manera paritaria. ¡Uy, qué bien! Y si no, pues se le cancela ese registro o no hay ese registro. Se ha cancelado, ¿no? Sí, sí, se ha dado marcha atrás últimamente en la cuestión política, precisamente haciendo la validación de la equidad de género. Sí, lo que pasa es que los hombres antes pensaban que, con mucho cariño, porque yo quiero mucho a los señores, desde luego, pensaban los hombres que eran los dueños totales y absolutos del poder político y económico. Amos y señores. Amos y señores, pues no, fíjese, también las mujeres. Oye, Roselby, quiero decirte que aquí, Lorena, es su señor esposo, el maestro Vicente Gómez Montero. Hay que hay equidad de género. Hay equidad de género, pero aquí la que manda hoy, aquí es ella, porque ella es la que está acá. Nos va a regalar unos libros. Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés y Duarte. A la persona que me manda el primer mensaje diciéndome sobre qué hablamos ahorita, Roselby, Lorena y yo, el tema de Roselby. Eso es lo que quiero. A la primera persona que me diga cuál fue el tema, el tema central de la plática con Roselby Domínguez. Un niño en la Revolución Mexicana de Andrés y Duarte. Es un libro, ahora, Muerte sin fin, Dios mío, de José Gorostiza a la segunda persona que me conteste lo mismo, que me conteste lo mismo sobre qué hablamos con Roselby. Y además, hoy no podía faltar, La Pandilla de la Musa, tres libros a las tres primeras personas, tres libros del maestro Vicente Gómez Montero, para las tres primeras mujeres que me digan, ¿qué proponen? Que me digan qué. Que me manden mensajito diciendo que al 99, 32, 46, 83, 13. ¿Cuántas mujeres diputadas hay actualmente? ¡Dios, santísimo! Hay muy buenas diputadas, ¿eh? Sí, sí. Y directoras, instituciones secretarias de Estado. Híjole, tenemos unas mujeres fabulosas para que vean mujeres que sí se puede, ¿no, Lorena? Claro que se puede. Digo, yo creo que dentro de todo el ámbito de la mujer tiene que irse abriendo caminos. Pero todo eso va en base a la educación y al cómo nos vamos educando todos. Y también desde casa, cómo nos enseñan desde casa a que nosotras valemos y somos. Claro, claro. Hace ratito platicaba con Lorena Roselvi de, digo, este es un programa enfocado a mujeres de éxito, pero sobre todo a mujeres que son maltratadas. A esas mujeres que no han tenido equidad en su vida, que no han, que han sufrido violencia física, psicológica, de todo tipo. Esas mujeres que pierden la sonrisa, ¿cómo la logran de nuevo? Pues, lógrenla porque ahora hay una institución que defiende la equidad de género, la paridad en todo. Sí, bueno, también es un compromiso del Estado mexicano a través de las secretarías o de los institutos de la mujer. Pues, ver todos estos temas de violencia y en cada una de las instituciones debe existir una unidad de género en la Fiscalía del Estado. Tabasco cuenta con una policía de género. Es decir, es un tema internacional donde el Estado mexicano y obviamente tabasqueño adquirió todas esas obligaciones y donde se les está dando puntual cumplimiento. Y puntualizo a aquella población que es más del 50%, porque tenemos un porcentaje del 52% de mujeres en el padrón electoral, en la lista nominal. Es más, las que votan el día de la elección, más del 60% son las mujeres. Fíjate nada más, pues somos nosotras. Nosotras somos las que hacemos la política en México porque somos las que damos nuestro voto. ¿Y qué les parece que dentro de esta paridad en todo también elijan buenas mujeres muy preparadas? Porque de repente... Llevamos cada sorpresa también que uno dice, Dios. Sí, yo creo que aquí vale mucho lo que comentábamos hace un rato, inclusive las niñas. Todo el esfuerzo que tú realizas, toda la preparación y la capacitación que llevas adelante es lo que te va a dar un resultado. Uno tiene que prepararse, uno tiene que estudiar y que las cosas realmente no son tan fáciles como las vemos. Entonces, yo creo que aquí, tanto las niñas que tuvimos hace un ratito aquí, el placer de que las entrevistaste. Que además son unas guerreras chicas, de verdad, yo las admito, yo jamás me golpearía, pero ni por deporte. Oigan, amigas, pues ya se terminó el programa el día de hoy. Qué lástima, estaba muy bueno. Como siempre, ya cuando estoy empezando a entrar en calor y en el color de la mujer, parece que se termina el programa. Me dio muchísimo gusto, Roselvi. Hoy, podemos platicar otro día largamente acerca de esa parte, el buscar a mujeres que tengan, pero muchas ganas de trabajar. Que no nada más que se dejen llevar por la paridad de género y ya que estén en el poder, pues digan, ya me dio flojerita y me quedo. Muchísimas gracias, Lorena. No, gracias a ti por la invitación. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes, mujeres que nos ven ahí en sus casas. Nos vemos el jueves. Hasta pronto.